Toma altura, Bianca, ¿llega o no llega? ¡Cara! ¡Cara! Y así se va en el juego, y el día para el equipo de Arden. Mira cómo festeja, tercer día consecutivo. Ha sido una mala semana que hemos tenido tres nominados. No hubo peleas, no hubo caras largas. ¡Como! 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 Espero que ganemos el día de hoy. Así me cargo, a ver si se anima algún fuerte verde a ir a la nominación. A ver si puedo cargarme alguno. El nominado del equipo verde será Nicolás Okiato. Quería causarlo, ya dándole la cabeza para decir que yo lo puedo salvar. Es horrible, porque ella está jugando con los sentimientos de alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean todos ustedes bienvenidos a Fuera de Combate. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 9 y decía, la batalla recién comienza. Pero puede que hoy el primero de los capítulos termine. ¿Qué pasó ayer? El verde quería hacer combate total. El rojo no dejó que eso suceda. Fíjense en esas caras. Tenemos cuatro nominados. Hoy se va uno de combate. ¿Será Nico Okiato? Hoy vestido de verde. ¿Nico Okiato es verde? ¿Se irá Pau? ¿Se irá Nacho? ¿O se irá John? ¿Qué pasó ayer? ¿El equipo verde hizo bien su estrategia en dejar a Nico nominado? ¿O le convenía capaz la más fuerte que tiene, que es en este caso Micaela, que quede nominada ella? Lo vamos a ver a lo largo de todo este programa. Lo vamos a debatir. Hoy se va uno de combate. Pero esta batalla que te contamos tiene varios protagonistas. Nico Okiato, hombre del verde. Pero con el corazón rojo, está entre dos mujeres. Esas son Flor y Mica. Mira. Los verdes a mí todavía no me quieren y no me va a votar nadie. Esa es la realidad. Me voy a tener que salvar por mí mismo en los juegos. Y si no, me tendré que ir como fui tantas veces. Yo no gano el teléfono de nada. A mí no me quiere nadie. No me quiere ni el rojo ni el verde. No me quita bien, pero es lo que va a pensar. No hay que perder las esperanzas. El verde siempre tiene ese pensamiento. Y después, también confiamos que su novia lo puede llegar a saber en la vida. ¿Cómo los maneja a todos? Este lo manda para que yo lo tenga que salvar. Ella es su equipo ahora. Ella perdió todos los puntos. Y por ella estar nominado. Lavarse las manos y queriendo usarlo, llenándole la cabeza para decir que yo lo puedo salvar, es horrible porque él está jugando con los sentimientos de alguien. Es muy difícil llenarle la cabeza a todos. Yo puedo hablar y dar mi opinión y obviamente soy una de las que hablo en el equipo. Mica vive diciendo que es buena en el teléfono. Y es cierto, entonces ¿por qué no se la juega por su equipo? Por su equipo. Lo único que hace es ensuciar, ensuciar, ensuciar y estoy podrida. Mica, ¿qué pasó ayer? ¿Está bien que quede nominado Nico? Fue una decisión, le contesto a Flor, fue una decisión de equipo. Yo no elijo o no soy la culpable de que Nico quede en placa. Eso está claro, hay que hacerlo entender a Flor que tiene una trayectoria acá y todavía se ve que todavía no entiende el juego. Con respecto a si ella dice ¿por qué no me nominé? Yo me nominé la semana anterior o la otra y Flor nunca se la jugó por el equipo. Paula en dos semifinales la dejó afuera, así que eso habla de realmente... No, 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 no te dejó terminar porque estás diciendo una mentira. ¿Estás sintiendo? Creo que cuando alguien realmente se la juega en el equipo es como lo demuestran. Flor nunca fue a placa, para ese sentido es muy cobarde, por eso tampoco lo hace. Entonces, que no me venga a mí a dar clases de coraje cuando yo sí me nomino por el equipo y ella no lo hace. Después, con respecto a Nico, lo hablamos. Qué lindos, jugártela por el equipo a full. ¿A qué te referís, Flor? Y nos pasamos un audio donde Mica dice, no voten a nadie, solamente a mí para salvarme la nominación. ¿Lo pasamos o no lo pasamos? Picante, ¿eh? Pero eso es un tema viejo que se habló y se aclaró, ¿no te quedó claro? Es un tema que habla de vos como jugadora. Y Pauli quería hablar, pero mirá, de jugadora, pero vos fuiste la más cobarde que nunca te nominás y siempre llegás a la final porque nunca dejás lugar a tus compañeros para que lleguen. Bueno, hay que hablar mis compañeros, entonces mirá. No, yo te estoy preguntando a vos, entonces no me vengas a mí a dar clases de cómo hacerlo. Cuando vos nunca, dijiste en la nota, cuando vos nunca das la cara en el equipo, siempre la mosquita muerta, no, porque... No, mirá, está totalmente equivocada. Flor da mucho por el equipo y no me salió en la placa para dar cosas por el equipo. Con respecto a Nico... ¿De a uno o de a Mika? No de a uno. Bueno, querés, 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 porque quiero aclarar esto porque también me ha pasado lo que me ha dicho. ¿Qué decís? Perdón, está hablando hace como cinco minutos sola haciendo un monólogo hermoso y no deja hablar al resto de las personas. Termina, Mika, el concepto y tenés tu palabra. Arrancamos con todos con el monólogo. Es el lugar para que hablen todos este, te juro que ahora es tu momento, digamos. Acá lo que hay que hacer es que cada uno diga lo suyo, que termine Mika y habla vos el tiempo que necesites. Muy bien, bueno, está bueno que lo hayas aclarado. Con respecto a Nico, nada, el equipo lo habló, lo hablamos con él, él te lo puede decir. Nosotros no fuimos por atrás, le dijimos Nico, vas a ir vos. Él dijo, está bien, me parece bien, como que no hay mucha vuelta. Él tampoco planteó otra estrategia y creemos que el equipo era el más flojo, por así decirlo, y cayó él, nada más. Está bien, a ver, pará Nico, perdón, porque quiero que Pau hable, porque querías un momento y después quiero que opinés vos, obviamente, que quedaste nominado. Simplemente es esto mismo que siempre dice que Flor no se la juega por el equipo, donde me parece que está totalmente equivocada. Flor es la única que juega con todos los participantes, hombres, todos los viernes que quedan nominados. Siempre está expuesta. Y que ayuda a participantes del verde que quedan nominados. Y te ayuda a participantes del verde que quedan nominados. O sea, hay muchas formas diferentes de jugársela por el equipo. Muchas formas, no es miedo, no es miedo. Eso lo decís vos, Micaela Biciconte, nosotros sus compañeros, sus 13 compañeros, decimos algo diferente. Micrófono, Mica. Decimos algo totalmente diferente. Nico. Yo con respecto a lo que hablaba Mica por ahí de la final, que también lo escuché, que lo ha dicho Congo, que dicen siempre llegan los mismos. Si Flor y Paios llegan a toda la final, yo creo que es porque se lo merecen y porque son los mejores. Y no se lo va a nominar por eso. Pero eso no se está discutiendo, Nico. Lo que se está discutiendo acá, que ella me dice por qué no me nomino. Entonces, que ella se ocupe por su equipo. Si yo me tengo que nominar, quédate tranquila que tengo el coraje de hacerlo, Flor. Entonces no te metas con mi equipo, última vez, basta. A ver, Nico, termina, dale. Yo creo que esto va más un tema de lo que uno rinde como jugador. Por ahí ella no se merece. Yo siempre lo hablo con ella. ¿Por qué un jugador fuerte que todos los días se mata entrenando para ganar, para ayudar al equipo, y que da muchos votos para que sus compañeros no queden nominados, se tiene que exponer? Fue siempre, igual para que termine esto. Fue siempre lo que se usó en el rojo. Yo ahora estoy en el verde, no tengo nada que ver, pero quería explicar eso. Y por eso Flor llega a todas las finales, porque se lo merece y se mata entrenando. Mirá, creo que todos damos el máximo, por lo menos hablo de mi equipo. El equipo verde da el máximo. Después que salgan las cosas bien o no, es otra cosa. Pero el máximo, en el equipo verde lo damos todos. Bueno. Vos que estás hace poquito tiempo, sabés que damos el máximo. Gracias.